Le cuento que Arely Gómez, la Procuradora General de la República, compareció ante el Senado de la República con motivo del tercer informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Ante los legisladores se refirió a los normalistas desaparecidos en Iguala. Aseguró que el caso será esclarecido por completo y que ya fue remitido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR para efectuar nuevas investigaciones. Hasta el momento se han obtenido órdenes de aprehensión en contra de 23 ex servidores públicos que por acción u omisión favorecieron la evasión del reo. Actualmente el órgano ministerial tiene bajo arraigo a 10 personas civiles que son quienes colaboraron en la fuga desde fuera del penal. Arely Gómez también aseguró que no van a descansar hasta recapturar al narcotraficante y llevar ante la justicia a las, pues justamente a los responsables, a los responsables de esta imperdonable fuga. Iguala no es caso cerrado. Las investigaciones continúan. Hoy les informo que hemos abierto otras líneas de investigación en las cuales tenemos identificados a más autores materiales.